Música El borrego ya está suelto El chocó Bueno borrego mi compa El borrego ya está suelto 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 Por eso es que mi sonora La ganadora siempre será Y es el gallo que me gusta a mí Y es el gallo que me gusta a mí Y todos con el borrego Con el borrego vamos a ir Ya se soltó el borrego ¡En Martínez! Esta vez está de fiesta Está de fiesta y muy feliz Y todos con el borrego Con el borrego vamos a ir Este día 6 de junio Muy tempranito vamos a estar Todos junto a las casillas Haciendo fila para votar Es el gallo que me gusta a mí Es el gallo que me gusta a mí Por eso todos los votos de mi sonora Son para ti Le decimos al borrego Que el que persevera alcanza Y todos los sonorenses En ti ponemos nuestra esperanza Y es el gallo que me gusta a mí Es el gallo que me gusta a mí Por eso todos los votos de mi sonora Son para ti Azul, rojo y amarillo Ahora vamos en alianza Y todos en el borrego Ponemos nuestra esperanza Es el gallo que me gusta a mí Es el gallo que me gusta a mí Y todos con el borrego Con el borrego vamos a ir Estamos muy cerca de las elecciones Este 6 de junio San Luis, Río, Colorado Va a salir a votar desde tempranito Con toda la familia Por supuesto Para la alianza de vapor sonora Por la fórmula ganadora Encabezando esta fórmula Ernesto el borrego ¿Qué será? ¡Ese grito de San Luis! ¿Y qué creen? También viene nuestra candidata Y nuestra futura diputada local La Gaby González Se me ha pasado Y aquí está con nosotros Un campeón El Traverso Arce Viene acompañándonos En toda la gira Arrancó lleno de juego El Traverso junto con el candidato Acompañando la fórmula La alianza va por sonora Porque él cree Y está muy confiado Que va a ser Un buen gobernador por sonora Nuestro amigo Ernesto el borrego Gándara Aquí viene toda la fórmula Toda la alianza Va por sonora ¿Dora dónde está? No te escucho Por acá estamos Mi querido Leo Casi en el centro De este lugar Donde también hay Muy buen ambiente ¿Cómo está la gente De San Luis de este lado? Eso Súper animados Recibiendo A nuestros candidatos De la alianza De va por sonora Y por supuesto La energía La fiesta Se siente esta tarde Porque ya se soltó El borrego Y nadie lo detiene Aquí está ¿Cómo se escucha? Ese apoyo para el borrego Gándara Arriba Arriba San Luis Arriba el borrego Es el candidato Que sí llena Los cierres Que son reales La gente llega Porque quiere festejar Quiere cerrar Con broche de oro Con nuestro candidato Es el candidato De los valores Sonorenses Ernesto El borrego Gándara Con el borrego Vamos a ir Y todos con el borrego Con el borrego Vamos a ir Vamos a saludar A toda la gente hermosa De la tercera edad Y a la gente De la CTM Presente Bienvenidos Que se muevan Todas esas banderas Que se muevan Queremos ver La fiesta De San Luis Río Colorado Viene caminando Saludando Como es lo costumbre En todos los municipios Ahí anda Nuestro amigo El futuro gobernador De Sonora El licenciado Ernesto El borrego Gándara Porque será El próximo gobernador Dora El día 6 de junio Se andremos a votar Muy temprano Por toda la alianza Va por Sonora Llevaremos a la presión De San Luis A Paco Ochoa Llevaremos al Congreso del Estado La Gaby González La Gaby González Llevaremos al Congreso De la Unión Alina Costa Al Congreso El Congreso Vamos a ir solos Vamos a llevar a la familia Vamos a llevar a los amigos Y buscar en la boleta En el primer recuadro Va a aparecer la alianza Recorrer todo el estado de Sonora Saludamos a nuestra amiga Pili Madrid Amiga de todo Sonora La esposa de nuestro candidato Fuerte el aplauso Para recibir a nuestra amiga Pili Madrid También La futura dama De Sonora Dora Así es La futura Primera dama Primera dama Del estado de Sonora Pili Madrid Llegándola Leo La gente acá atrás Está No sabes De fiesta A ver ¿Cómo se escucha la gente De aquí de atrás? ¿Y cómo se escucha La gente de enfrente? Es una fiesta Total Es la zona Plaseadora Aquí es la zona dorada Es importante decir Que Toda la gente De la Sonora Ganadora Viene Solita Viene a armar La fiesta El Borrego Gándara Si llena Los cierres Cada cierre En cada municipio Ha sido Todo un éxito Así es que Agradecemos La presencia De toda la gente De San Luis Río Colorado Les mandamos Un fuerte abrazo Y les agradecemos Que estén aquí De corazón Así como Lo que ha hecho Nuestro candidato Borrego Gándara Ernesto Borrego Gándara De reunir a toda Sonora Para tener una Sonora ganadora De todos los partidos De todos los colores Sonora Está unida Con el Borrego Gándara Esta es la realidad Dora Esta es la verdad Realidad De los cierres Y la multitud De personas El cariño Que le tiene El candidato Ernesto Gándara Nuestro próximo Gobernador Del estado Porque es un carismático Un sencillo Generoso Humilde Trabajador Como tú lo dices Y es un buen padre De familia Un buen esposo Y así lo va a hacer Cuando llegue A ser gobernador Del estado Porque ya se siente La buena vibra El día 5 de julio El día 5 de julio Salimos a votar Muy temprano Por toda la alianza Va por Sonora Arriba el Borrego Arriba San Luis Río Colorado Me gusta San Luis Río Colorado Lástima que esté tan bien Aquí en un borrego Ría Un cimarrón ¿Cómo está la gente Atrás ahora? Muy feliz Muy contenta Como grita mi gente De aquí de atrás Y como grita La gente de frente Le vamos a ganar Leo Acá está la fiesta Aquí estamos Estamos en sus amadas La gente de frente Porque lo van a tener Cerquita Toda la alianza Va por Sonora De cerquita Lo van a tener todos Y ese grito De la gente de frente Mi gente de atrás Como grita Se siente La buena vibradora Ya se siente el truco La victoria El día 6 de junio Saldremos a votar Por toda la alianza Le recordamos Que en la boleta Viene el nombre No viene la carita Del señor Ernesto Tiene Va por Sonora Con el borrego Gándara Así es Hay que salir a votar Desde tempranito La fiesta se siente Pero no por eso Dejamos de trabajar Nuestro candidato Ernesto El borrego El borrego Gándara Y todas las fórmulas De la alianza De va por Sonora Sigue trabajando Como el primer día Durísimo Y si los llevan Al triunfo Si Sonora Los lleva al triunfo Van a seguir trabajando Con este gran proyecto De la Sonora Ganadora Porque Ernesto El borrego Gándara Es como todos los Trabajador Que no le gusta Que le regalen nada Él trabaja Todos los días Así como los Sonorenses Porque él es Un Sonorense De la sesión Siete nueve Siete nueve Siete veintinueve Eso Así es o no Zona siete Sesión Siete veintinueve Muy bien Bienvenida A todas las familias Después del borrego Gracias Una Sonora Ganadora Se siente Dora Se siente Que vamos a ganar El día Se de junio Para el siete La gente Que le trata Mundo de la foto Guárdenla Cuídenla mucho Vale oro Es la foto Dora Así es Y vale oro La participación De los Sonorenses Porque No hay encuesta Que diga La encuesta Más valiosa Es el voto Es el voto De los Sonorenses Por la alianza De vapor Sonora Es seis De junio ¿Quién va a ganar El seis De junio? El borrego Y toda la alianza De vapor Sonora Dora Dora Dime Dime Dileo La gente de atrás Y la gente de enfrente Vamos a sentar La porra Borrego Ok A la puente De tres Una Dos Tres Borrego 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 Arriba el parco ya ¿Dónde están los jóvenes? La gente que le va La Gaby González Alina Conta A Heriberto Rentería Al Paco Cha Y al Borrego Borrego Con el Borrego Con el Borrego Vamos a ir Saludos Con mucho gusto A la gente de la CTL Gracias por su presencia A todos los amigos Y a toda la gente De San Luis Río Colorado Gracias Paco Cha De día seis de junio Muy tempranito Vamos a estar Todo junto a las casillas Haciendo vida Para votar Es el gallo Que me gusta Es el gallo Que me gusta A mí Por eso Todos los votos De mi sonora Son para ti Ahí vemos a nuestro candidato A la gubernatura por Sonora Ernesto El Borrego Gándara Conviviendo con los niños Porque todos están con el Borrego Gándara Jóvenes, mujeres, adultos mayores Y él es cercano a su gente Siempre tiene tiempo para escuchar a los demás Conoce la problemática de Sonora Y sabe cómo trabajar Para los sonorenses Porque tiene experiencia en el trabajo público Y gran ética Política Así es la mejor y la única opción Para gobernar Sonora Él es Ernesto el Borrego Gándara Saludando como lo costumbran todos los municipios Ha recorrido los 90 días de campaña En los 72 municipios En la Sierra Alta En la Sierra Baja Venimos muchas veces para San Luis Y la gente siempre le brindó el cariño Así es mi gente de San Luis Río Colorado Es gente que está de corazón Con la alianza de Vapor Sonora Y eso se siente Aquí está Dora Ya está en la parte del frente con nosotros La mujer en el frente Aquí está en el templo de nuestro candidato Y futuro gobernador de Sonora El licenciado Ernesto El Borrego Gándara El cariño y el afecto que le tiene la gente de San Luis Bueno invitamos a las personas que están en la parte de frente del escenario Si nos ayudan a despejar esa área por favor Porque vamos a estar haciendo una transmisión en vivo En las redes sociales Si nuestros amigos de las cámaras necesitan poder ver el escenario A nuestros candidatos Así es que les pedimos de la manera más atenta Que nos ayuden a desalojar esa parte de ahí del frente del escenario Así es, así es Dora Mucha razón Andan muchas personalidades políticas aquí Que ahí les toca el turno a nuestro candidato Que él los presente Y que él los salude A todos los compañeros de los medios de comunicación Les pedimos de la manera más amable Ahí ocupar su lugar Para que sigan firmando Y dejar espacios que expleten A los candidatos de la leal que van por Sonora La foto del recuerdo La foto del recuerdo Y todos los sonorenses en ti ponemos nuestra esperanza ¡Ese grito es a Luis! ¡Ese grito es a la borreguita! Por eso todos los votos de mi sonora son para ti Azul, rojo y amarillo Ahora vamos en alianza Y todos en el borrego ponemos nuestra esperanza Es el gallo que me gusta Es el gallo que me gusta a mí Y todos con el borrego Con el borrego vamos a ir Ya se soltó el borrego Y él lo detiene ahora Recorre todo el estado De Sonora la ganadora Es el gallo que me gusta a mí Es el gallo que me gusta a mí Por eso todos los votos de mi sonora son para ti Y es el gallo que me gusta a mí Y ya está con nosotros ahora Nuestro amigo Nuestro próximo gobernador del estado de Sonora El futuro gobernador Aquí está la realidad Esto es Ahí está nuestro amigo Ernesto El borrego Gándara El próximo gobernador del estado de Sonora Su amigo De San Luis Río Colorado Muy bien Invitamos a todos nuestros amigos a tomar asiento Para iniciar Con este evento Con esta reunión Con este cierre de campaña De el candidato a la gubernatura por Sonora Ernesto el borrego Gándara Que ya tuvieron la oportunidad de saludar Algunos Ya está en el escenario Y me encantaría que lo recibiéramos A todos Y a ustedes mismos Amigos de San Luis Con un fuerte aplauso Porque siempre han estado Con nuestros candidatos De la alianza de Vapor Sonora Y esa energía Se siente Y esa lealtad Se siente Dora Levantamos las manos Todos Y la manita Arriba La manita El dedito Ahí está la victoria El triunfo Arriba San Luis Muy bien Vamos a dar inicio Una noche muy especial De fiesta Vamos a presentar Bueno ya saludamos a nuestro candidato a la gubernatura Por Sonora Ernesto el borrego Gándara Por supuesto Acompañado De su señor esposa De su amiga De su gran equipo La señora Pili Madrid Le damos la bienvenida A Francisco Paco Ochoa Candidato a presidente municipal Esta noche también nos acompaña Alina Costa Candidata a diputada federal Por el distrito uno También está con nosotros Heriberto Rentería Sánchez Candidato a diputado local Por el distrito dos Desde la ciudad de México Llega Josefina Vázquez Mota Senadora del PAN Agradecemos la presencia De Gabriela González Navarro Candidata a diputada local Por el distrito uno También nos acompaña esta noche Jorge el travieso Arce Y por último Contamos con la distinguida presencia De Ernesto Ernesto Munro Presidente del PAN Estatal Vamos con nuestra primera participación A cargo de Francisco Paco Ochoa Candidato a presidente Municipal Muy buenas noches Qué bonito se siente Estar frente a tanta gente Que tiene la fe puesta en nosotros Les agradezco En nombre de mi familia En nombre de todas mis amistades La confianza Que nos están dando Les agradezco Les agradezco Que nos hayan abierto Sus casas Durante todos estos Cerca de 40 días De campaña Créanos Que esta es una muestra De que lo que estamos haciendo Lo estamos haciendo bien Sin embargo Todavía Nos falta Una semana Tenemos Que redoblar esfuerzos Tenemos que cerrar fuerte Y tenemos que hacer Y tenemos que hacer que valga La pena Todos los sacrificios Que hemos hecho Entre todos Aquí Aquí no termina Aquí estamos ganando La campaña Pero tenemos que ganar Dentro de una semana La elección Porque tenemos que llegar A una Sonora ganadora Les comparto Que hemos trabajado Muy a gusto En equipo Hemos trabajado Diferentes ideologías Políticas Pero con un mismo fin Y con una misma Idea Que es Sacar adelante A San Luis Y eso lo tenemos que hacer Pero No lo vamos a lograr Solos Necesitamos Que ustedes Se sientan Parte del equipo Que también Ustedes Se sumen Al esfuerzo Y que salgamos De aquí Comprometidos Para que el próximo Domingo Atiburremos Las urnas De votos Por la alianza Porque va por Sonora Vamos a ganar Muchas gracias Ahí está Nuestro próximo Presidente Municipal Francisco Paco Ochoa Vamos ahora Con la participación De Josefina Vázquez Mota Nuestra invitada Especial De esta noche Bienvenida Senadora Muy buenas noches ¿Cómo está San Luis? Yo estoy feliz Esta noche Increíble Porque aquí Se respira Victoria Porque aquí Hay alegría Porque aquí Dentro de Ocho días Exactamente El próximo Domingo A esta hora A esta hora En todos los rincones De Sonora Pero también En todo México Estaremos Celebrando Que hay Gobernador Electo En Sonora Y se llama Ernesto Borrego Gándara Tenemos Gobernador Y estaremos Celebrando Las familias Porque estará Ganando Junto Con esta Fórmula Un alcalde Y un presidente Municipal Que ama San Luis Que lo conoce Y quiere lo mejor Para ustedes Paco Ochoa Gracias Por tu esfuerzo Y vamos Juntos A esta victoria Quiero decirles Que esta es Una noche Histórica Por muchas Razones Primero Porque aquí Hay una alianza Donde importan Más ustedes Las familias Que los partidos Porque hoy Hoy la patria Está en peligro Y saben Que es la patria La patria Son nuestros Padres La patria Son nuestros Abuelitos La patria Somos nosotros La patria Es nuestros hijos Y hoy Esta patria Está en peligro Y Sonora Y San Luis Merecen regresar A vivir sin miedo Porque yo estoy segura Que aquí Hubo una época Donde ni siquiera Echaban candado Yo estoy segura Que aquí Hubo un San Luis Donde se vivía Sin miedo Donde las niñas Y los niños Iban a la escuela Y las mamás Y los papás No tenían miedo De que les pasara algo Aquí algún día Hubo un San Luis Con niños libres Jugando en los parques Y en las calles Aquí una vez Hubo mujeres Que caminaban En la noche Y en el día Sin miedo Hubo hombres Que salían A trabajar Sin temor Y por un San Luis Que vive sin miedo Por un Sonora Ganadora Que construye paz Borrego Borrego Gándara Gobernador De Sonora Borrego 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 Porque miren Hay una gran diferencia Entre tener una casa Y tener un hogar Una casa Son los techos Son las puertas Son los pisos Pero ese no es un hogar ¿Qué es lo que hace Diferente a una casa De un hogar? El amor La paz La seguridad El tener un empleo El llevar comida A la casa Y todas y todos Queremos llegar A un hogar No es cierto A un hogar Con amor A un hogar Con paz A un hogar Donde pensando Diferente Nadie nos invite Al odio Ni a la polarización Ese hogar El hogar grande Se llama México El hogar que nos arropa Se llama Sonora Y el hogar donde vivimos Se llama San Luis Río Colorado Este es nuestro hogar Y este hogar Va a tener lo mejor Si acompañamos A Ernesto Gándara Y hoy quiero felicitar A todas y todos ustedes Porque lograron Esta unión Y esta alianza Porque necesitamos Heriberto Y a Lina Y a Gaby En el Congreso A un equipo completo Porque miren Este 6 de junio Vamos a decidir Entre las estancias infantiles Para las niñas Y los niños O que las niñas Y los niños Sigan en la calle Y yo hoy Que entré Con el próximo gobernador Y el próximo alcalde Hoy me doy cuenta Que Ernesto Gándara No solo va a ser El gobernador De las mujeres El gobernador De las y los agricultores El gobernador De los comerciantes Y las emprendedoras También será El gobernador De las niñas Y los niños Porque te quieren Porque te quieren Ernesto Eres el gobernador De las niñas Y de los niños Queremos Un San Luis Y un Sonora Que tenga servicios De salud Donde no haya muerte Ni enfermedad Ni falta de medicinas Queremos un Sonora Gobernador Donde las mujeres Tengan ingreso Porque cuando las mujeres Gobernador Lo sabes muy bien Y lo sabe Gaby Y lo sabe Lina Y lo sabe Heriberto Cuando las mujeres Ganamos un dinero Somos más libres Perdemos miedo Porque no es lo mismo Estirar la mano Y pedir A tener un ingreso Que hemos ganado Y las mujeres Queremos ser libres Libres en San Luis Libres en Sonora Y nunca más Pedir permiso Las mujeres Tenemos que ser libres El crédito El trabajo Es un ingreso No se pongan nerviosos Señores Nos va a ir muy bien Porque cada vez Que una mujer Gana un peso Fíjense bien No solo lo gana Para ella Siempre que una mujer Gana un peso Lo reparte Lo reparte en su familia Lo reparte En quienes más ama No es cierto Y pensamos En la renta Y en ayudar Cuando una mujer Trabaja Cuando una mujer Es libre Cuando una mujer Ama Se mueve El mundo entero Mujeres Mujeres Vengan a votar Hagan ganadoras Sonora Con Ernesto Gándara Y con Paco Presidente Yo quiero Esta tarde Hacer un llamado A todas Y todos ustedes Esta elección Es decisiva O un México O un México Y un Sonora Libre Con seguridad Y justicia Con leyes Y empleo Con salud Y donde las niñas Y los niños Y las mujeres Importen O nos quedamos Con ese México Que ya conocemos Del odio Y de la polarización Hasta hoy Y con eso Voy terminando Para escuchar A nuestro próximo Gobernador Hasta hoy No conozco Una sola mamá O un solo papá Que invite a sus hijos Al odio O a la desunión Al contrario Todos los días Les decimos Cuida a tu hermana Respeta a tu hermano Sean muy unidos Yo Yo no quiero un México Con odio Y con división Yo no quiero un México Donde solamente Se escuche a algunos Y los demás No importe Yo no quiero un México Sin estancias infantiles Yo no quiero un México Sin seguro popular Yo no quiero un México Donde le quitan Prospera A las mujeres Que son las primeras En levantarse Y las últimas En irse a descansar Yo quiero un México Libre Quiero un Sonora Fuerte Como lo quieren ustedes Por San Luis Río Colorado Vengan a votar Este próximo domingo Y cuando pongan Su voto En la urna Piensen Que es el voto De confianza A la única Alternativa Que va a cuidar Y a velar Por su familia Ernesto Ernesto Gándara Es un hombre De trayectoria Intachable Es un hombre De familia Pili Gracias por todo Tu esfuerzo Y por tu gran solidaridad Eres una mujer Extraordinaria Y vas a ayudar A que este gobierno Sea el mejor Y Paco A Paco Lo conocemos Sabemos de Paco Sabemos de su historia Que queremos Para Sonora Lo mejor Queremos un Sonora Ganadora Como queremos Sonora Como queremos Sonora Porque si gana Sonora Gana México Y ganan ustedes Con Ernesto Gándara Miren No es que solo gane Ernesto Gándara No es que solo va a ganar Paco Choa Es que ustedes Ustedes van a ganar también El próximo domingo No sé en qué rincón Del país estaré Pero donde esté Al igual que ustedes Estaré celebrando La victoria De la democracia De la libertad De las familias Y de la gente Digna y honrada De Sonora Que viva Sonora Que viva San Luis Que viva México Y vamos Hasta la victoria Con todo Y con todos Muchísimas gracias Josefina Vázquez Mota Senadora de la República Presente En esta noche Vamos ahora Con el mensaje De nuestra amiga Gabriela Gabi González Candidata Diputada local Por el Distrito Uno Buenas noches Buenas noches Estos si son eventos Estos si son cierres De campaña Como no Encantados de estar Cerrando con ustedes No podíamos dejar Pasar la oportunidad Mis amigos Y compañeros de fórmula Que somos candidatos A diputados Heriberto Rentería Un abrazo Para Heriberto Y un aplauso Que va a ser Nuestro diputado Local Por el Distrito Dos Alina Alina Que nos ha tocado Caminar desde antes Y que nos conocemos También desde mucho tiempo Un aplauso Para nuestra próxima Diputada federal Y en lo particular Agradecer Sus muestras de cariño Agradecer El que nos hagan Las puertas de su casa En que cada día Donde no he hecho Más que caminar Y caminar Y caminar Y acercarme Con ustedes Ofreciéndoles Hablarles de frente Eso necesitamos Todos aquí Que nos hablen De frente Con convicción Que nos hablen Ahora sí Que no solamente Con palabras Sino que en las acciones Se demuestre Lo que somos Hechos los sanluisinos Como no Les quiero dejar Una reflexión Una reflexión Y un pensamiento La palabra Transformación Que la utilizan Muchos los de allá Es una palabra Muy ambigua Incluso Hasta de doble filo Es una palabra En la que O puedes Ir hacia adelante Con una visión De futuro Y construir O Lo que estamos Viendo hoy Lo que estamos Viendo Un retroceso Hacia el pasado Los sanluisinos No queremos eso Queremos Una visión De futuro Para avanzar Y por eso Los honorenses Y los sanluisinos Nos merecemos Eso Construir Nos merecemos Hacer equipo Y nos merecemos Una sonora Ganadora Gracias Gabriela La Gaby González Candidata a diputada Local por el Distrito 1 Muchísimas gracias Gracias por su mensaje Y ahora sí San Luis Río Colorado Vamos a prepararnos Para escuchar el mensaje Del candidato Que ha demostrado Serenidad Experiencia Lealtad Que ha ido sumando Sonorenses Durante Toda esta gira El candidato De los valores Sonorenses De la ética Política Del trabajo De la honradez De la humildad Él es Ernesto El Morrego Cátara El próximo Gobernador De Sonora Muy Buenas noches San Luis Río Colorado Qué gusto Estar Una vez más Aquí Con todas Y con todos Ustedes Qué gusto El poderlos ver El poderlos Saludar El poder Constatar Que aquí Hoy más que nunca Hay ánimo Que aquí Hoy más que nunca Hay fe Hay esperanza Hay el deseo De mejorar Hay el deseo De estar de pie Y no quedarnos Con los brazos cruzados Qué gusto El poderles Ver las caras El mirarles A los ojos El ver Sus sonrisas Y también Su sentimiento Compartido De esperanza Qué bello Ver a las niñas Y a los niños Reír Saludar Decir Bolego 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 Nuestros niños Queridos Lo más Importante Las familias Nuestras familias A las que amamos A las que protegemos A las que siempre Vamos A defender A nuestros jóvenes A nuestras mujeres Como bien Lo ha dicho Nuestra amiga Y por cierto Muy bienvenida Ciudadana Trabajadora Mujer Madre de familia Líder Legisladora Alta funcionaria Pero sobre todo Mexicana Comprometida Con su país Y aquí está Aquí sigue Y va con nosotros Nuestra gran Y querida amiga Que le damos La bienvenida A su casa Josefina Vázquez Mota Qué honor Y qué gusto Tenerte Con nosotros Muy querida amiga Las mujeres Las mujeres Las mujeres Son Personas Con dignidad Al igual Que todos Nosotros Las mujeres Han vivido En adversidad En una cultura Del machismo En una cultura Del desprecio En muchos casos Pero también Del reconocimiento De los que sí Creemos Que cada vez Somos más En la igualdad Suntantiva De los que sí Creemos en los derechos De la persona Humana Y de la dignidad De los que sí Nos molesta Cualquier tipo De abuso Cualquier tipo De violencia Cualquier tipo De trata Hacia nuestras Niñas Jovencitas Adolescentes No debemos De permitir Absolutamente Ningún abuso Hacia la mujer Tenemos que Tener Claro Es el respeto A los derechos Humanos Pero también Hoy más que nunca Quienes han Demostrado La fortaleza Y no se diga Con esta pandemia Del COVID Son ustedes Las mujeres Las madres De familia Las que lucharon Desde su casa Por sus hijos Cuidándolos Trabajando Preparándose Por eso Estamos hoy En una coyuntura Muy Pero muy Importante Tenemos que ir Hacia adelante Y no podemos Ir hacia atrás No podemos Someter a sonora Al centralismo No debemos En ningún momento Creer Que si no luchamos No nos pueden Perjudicar Pero ¿Saben qué? Ahora sí Llegó la hora ¿Saben qué? Estamos Como dijo Nuestra amiga Josefina A siete Días A estas Horas De cambiar El rumbo De cambiar La adversidad De votar 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 Y demostrar Que nadie Nadie Quien quiera Dividir Nadie Quien quiera Generar odios Van a terminar Bien las cosas Los sonorenses Los sonorenses Sabemos lo que Queremos Los sonorenses Queremos una sonora Unida Un San Luis Río Colorado Próspera Con más empleos Con más oportunidades Con salud Para nuestras personas De la tercera edad Para las personas Con discapacidad Pero que tienen Y que cuentan Con muchas Capacidades De integración En el trabajo Y en la vida social Para todas Y todas Las gentes Que trabajan Y que se la parten Para los taxistas Para los vendedores Ambulantes Carpinteros Plomeros Restauranteros Taqueros Tacdoqueros Para toda la gente Que trabaja Y pone todo Tenemos que reactivar La economía De sonore Tenemos que reactivar La educación De nuestros niños Que vuelvan A la escuela Pero que vuelvan Bien Cuidados Y tenemos Que arreglar Las escuelas Pero también Muy importante La seguridad De nuestras colonias Claro que se puede Claro que sabemos Cómo hacerlo No como lo hacen La gente Que no se compromete La gente Que va y dice Yo sé de seguridad Porque sé mucho De discursos Yo sé de seguridad Porque yo impongo Desde el centro Ah Pero sé mucho De seguridad Pero ya me voy Porque quiero irme A buscar otras cosas No No Y no Lo importante Es el compromiso Lo importante Es el equipo Lo importante Es trabajar Con la sociedad Y sí Sí vamos A tomar El timón Sí Sí vamos A actuar Con mano dura Contra la delincuencia Y sí Vamos a atacar Las causas Cuidando a nuestros Jóvenes De la drogadicción De las drogas Hay que apoyar más La rehabilitación De nuestros jóvenes Que son víctimas Víctimas De esas gentes Y de esos giros negros Que nos roban A nuestros hijos Y vamos a promover El deporte Como nunca Que las familias Puedan salir A los parques A convivir Con sus hijos Que padres E hijos Hagan equipo Que tengamos música En las calles Con los músicos Locales De aquí Que tengamos Cuestiones De arte Para que la gente Y para que los niños Tengan una vida Más próspera Y más sana Y ahí es Donde estamos En este proyecto De una gran Sonora Ganadora Y aquí es Donde los que estamos Aquí Unidos Entusiasmas Que me digan Borrego Vamos a ganar Borrego Vamos a llegar A la gubernatura Como no Voy a estar Comprometido Con mi gente Como no voy a creer Que esta oportunidad Es para hacer el bien Es para construir Es para hacer equipo Como no Si yo creo En la grandeza De Sonora Y claro Claro que somos Un gran equipo Aquí están Los próximos Presidente municipal Diputadas Y diputados Por La diputación Local Y al escuchar Gab Gabriela González Mujer ciudadana Comprometida Ven Gabriela Para acá Por favor Heriberto Rentería También Próximo Diputado Local Y nuestra Próxima Diputada Federal Ya la conocen Ya saben Cómo le va a ser Lina Acosta Futura Diputada Federal Mujer Comprometidísima Y claro Claro que vamos A ser equipo Con nuestro Próximo Presidente Municipal Paco Paco Ochoa Y por si fuera Poco Vamos a hacer Fíjense nomás Fíjense nomás Lo que vamos a hacer En equipo Su servidor De gobernador Paco Presidente Municipal Heriberto Y Gaby Diputadas Locales Diputada Y diputado Lina Acosta Diputada Federal Y ya tenemos Un aliado En el Senado De la República Josefina Vázquez Mota Quiero Decirles Que cuando Hacemos equipo Y estamos Comprometido Nos pasa algo Que a ustedes También Les sucede En donde Empieza el equipo En donde Empieza el amor En donde Empieza el cariño Y en donde Empieza la garra Y la defensa Para ser Buenos ciudadanos Si Tienen razón Les acabo de leer El pensamiento En la familia En nuestros hijos Está Y he tenido La oportunidad De tres Grandes Bendiciones En mi vida Tengo tres Hijas Ya son Jovencitas Mayores De edad Fernanda Raquel Raquel y Daniela Y me acompaña Quien ha sido Quien ha sido mi compañera Casi treinta años Pili Madrid Vente Pili Porque eres parte Del equipo Aquí 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 estamos Este gran equipo Queremos lo mejor Vamos a hacer Lo mejor Pero Pero Se los digo Les agradezco mucho Su entusiasmo Pero hoy Más que nunca Los necesito Los necesitamos En siete días Vamos a cambiar Estoy seguro El rumbo De San Luis Río Colorado Tan golpeado Tan maltratado Tan ultrajado Y vamos a cambiar El ritmo De sonora De tanta opresión Del centralismo Pero también Vamos a cambiar El rumbo Del país Votar 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 Dentro de siete días Vamos a empezar Muy temprano A recorrer Y a votar En las casillas A estas horas Ya estarán cerrando Y estaremos contando Y defendiendo Los votos A estas horas Cambiará El rumbo Mejorará Para bien Y lo único Que les pido Es Esperemos Y actuemos En consecuencia Con nuestros Compadres Con madres Vecinos Compañeros Familiares Hay que ir A votar Y simple Y sencillamente Les digo Sé Que están Convencidas Y convencidos Y nada más Les pido Que hagamos Un ejercicio En la mente Empecemos A soñar Un sueño Que se haga Realidad Imagínense Nada más Hoy Hoy domingo Treinta de mayo Quedan Siete días Siete noches Siete amaneceres Siete Empecemos Vamos a contar En forma Regresiva Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Victoria Sonora Ganadora Ahí es el mensaje De nuestro Próximo Gobernador De Sonora Ernesto Elborrego Cóndera De Alianza Va por Sonora Arriba San Luis Río Polonero Ya ganamos Dora Ya se siente La victoria Ya ganó Sonora Una Sonora Sonora Porque el día Seis de junio Saldremos a votar Temprano Por toda la alianza Va por Sonora Con el próximo gobernador del estado Ernesto Elborrego Cóndera Con el borrego Vamos a ir Este día seis de junio Muy tempranito Vamos a estar Todos junto a las castillas Haciendo fila Para votar Es el gallo Que me gusta Es el gallo Que me gusta A mí Por eso Ahí está la fórmula De Alianza Vamos Sonora Llevaremos a la presidencia Municipal de San Luis A Paco Ochoa Todos los sonorentes Sentimos Enriberto Reitería La radio González Lina Costa Y claro por supuesto Al borrego Cámara Ahora vamos En Alianza Y todos en el borrego Ponemos nuestra esperanza Es el gallo Que me gusta Es el gallo Que me gusta A mí Y todos Con el borrego Con el borrego Vamos a ir Ya se soltó el borrego Y él lo detiene ahora Recorre todo el estado De Sonora La ganadora Es el gallo Que me gusta Ese gallo Que me gusta A mí Por eso Todos los votos De mi Sonora Son para ti Ese gallo Que me gusta Ese gallo Que me gusta A mí Y todos Con el borrego Con el borrego Vamos a ir Y todos Con el borrego Con el borrego Vamos a ir De estado de Sonora El borrego ganará Por eso Es que mi Sonora La ganadora Siempre será Yes El borrego ganará Es que mi Sonora Es que mi Sonora